Música Antes de empezar con este video Quiero decirles de que Si tu quieres que te mande Un saludo en otro En un proximo video es facil Lo unico que tienes que hacer Es darle a ese botoncito De suscribirse Ehm O poner un comentario Que diga que los salude Y asi apareceras en un video Tambien les voy a dar un pequeño spoiler Del mapa de zombies Aqui tengo unas cositas Porque tal vez Mañana o hoy suban El video porque ya casi lo tengo listo El mapa Solo les voy a dar una vista Pequeña a la de una A la de dos y a la de tres Oh Ya vieron ahora si ya Y ya vieron ese Spoilercito Que les vi Ahora si Sin nada mas Que decir Dentro video Ehm Estamos en un nuevo video De Minecraft Y en el otro episodio Nos quedamos aqui Encerrados en el nether Que ya ni se de por donde Venimos Pero bueno Ahora si vamos a salirnos Del nether Pero con mucho cuidado Nos vamos a salir Lo mas rapido Que se pueda Ya que pues No tenemos Mucha proteccion Que digamos Ay no no me quiero Caer por aqui Que vamos a poner A ver A ver A ver Vamos a bajar Que tengo mucho miedo Capaz de que me maten Hay que irnos rapidisimo De este Infierno Porque en el otro episodio Nos quedamos aqui Atrapados Y que hay aqui No ya no sigas explorando Ángel Si no vas a morir Que la vas a Regar todo Y vamonos Con mucho cuidado Para no caernos Y no 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 Saben que es lo bueno Saben que es lo bueno De que Tengo la copia del mundo Miren aqui esta A ver Aqui esta Que bueno que no lo borre Porque si no Imaginense No lo borre Porque capaz A ver A ver A ver Vamos a la copia Nada es que creo que aqui No Todavia no ibamos al nether Asi que Vamos a Salirnos del mundo Es que Tengo muchos nervios Vamos a copiar Este otro mundo A ver Vamos a copiar El mundo Y ya No Creo que así Copia Copia De copia Del mundo Surreo Ya Ya tengo Muchos mundos Asi que Vamos Esto va a ser Muy largo Porque salir del nether No va a ser tan sencillo Como ustedes creen Deberíamos Ser primero A este A ver si logramos salir Creo que en este No eh Lo Lo dudo Mucho No no vamos a hacer Ah no si Uy aqui si Tenemos esto No 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 Muere Uy Vamos a ir por ese Por esa lagrima De gas Uy 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 Casi me caí Y vamos por ese slime 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 Mueren 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 pequeñitos Ahora si vamonos No se que nos En esta copia No nos hace No nos hizo falta tanto Creo que ya estábamos Antes Vamos a irnos Yo creo que eso si vale Porque si no Uy 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 no se Porque aceleró Mi personaje Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que vamos Vámonos Vamos Vámonos Como primero Porque si no Vámonos 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 Hay que hacer Aquí un puente En este Yo que se En este Como futuro No tenemos No tenemos Polvo de Blaze Como verán Así que pues Tenemos Muchos problemas Muchos Cuando digo Muchos Son muchos A ver Voy a aplicar esto Este episodio Se va a tratar De que salgamos Del nether Hoy sí subiré Hoy sí subiré Ese video Que les prometí Y acá ayer No me dejaba Entrar al juego O sea Me traba mucho Y pues Cuando quise grabar Pues dije No 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 creo que les Vámonos 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 Ah Sí mero Por fin Vamos a salir De este horrible Nether Vámonos Vámonos No quiero Pelear contigo Enderman No quiero No lo han visto Los ojos Hoy vamos A ir en busca De Netherite Así que Debe de estar Por aquí Aunque no sé En que capo Estamos Básicamente En que capa Estamos En la 72 Creo Vamos a picar Tantito De esto Vámonos En que capa Estamos En la 70 Ah ya 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 le entendí Un poco más En la de media En la capa Que estamos Vámonos 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 Por acá Yo creo A ver Es que tengo Nervios A ver Así 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 Y vamos A buscar Netherite Claro que sí Primero vamos A hacer este Puente Improvisado Por acá 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 Ya 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 Creo que por aquí Y así Y así Y así Y así Y así Mmm Claro En que capa Uy Minda Aprovecha El buj Aprovecha El buj No, no La aprovecho No, la aprovecho Que me van a tirar La lava estos A ver No sé En dónde Estamos Este Que En la capa No, no, no Uy, uy No, ya me rompió El escudo Ya me rompió Y en este futuro No vamos a Tampoco Vamos a morir Por un Enderman En serio En serio No, no, no Come, 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 come Casi morimos Casi morimos Vamos a picar Por acá Y abajo hay graba En serio Pero no sé Por qué hay graba Aquí Es difícil A ver Es que ni sé En qué capa Estamos No sé Muy bien Del Nether Todavía Así que Mejor que hacemos El Nether Es que todavía No estoy preparado Para el Nether Básicamente No sé En qué coordenadas Estamos Me matan A cada rato Y tengo que Ir a las copias De los mundos De los mundos No, no, no Entonces Pues yo creo que Lamentablemente Nos vamos a ir Un ratito Del survival Hasta Nos vemos Mañana En el No, yo creo que Mañana no En el otro episodio Tal vez No sé No sé Mañana no voy a subir El survival Eso es seguro Porque tengo Que investigar Más Del Nether Porque Pues miren Ya tenemos Muchas perlas Así que Vámonos Pues Para que No se aburran Y para que Pues para que Este episodio No sea Como solo Para decir eso Vamos a jugar Skywars Que creo que A eso le gusta Mucho Si les gusta Mucho A A ustedes Así que Vamos a jugar Skywars Así que Nos vamos a retirar Un poco Este survival En lo que Investigo Más del Nether Porque no sé Casi nada Esta Nunca Bueno En mi otro survival Nunca He ido Al nuevo Nether Nunca Se los juro Así que No sé Nada Del Nether Creo que Esta es Mi primera Vez ¿Cómo se llama? Esta Creo que Es mi primera Vez Intentando Buscar Nether Es que Miren Ni siquiera Sé en que Coordinadas Estoy Dice que En la Sesenta Y algo Setenta Y cuatro Diez En la Cincuenta Y tres Y ahora Mira un Enderman Y me va A tirar A la Lava Exactamente Entonces Vamos a Escondernos Y pues Nos vemos En el Otro episodio Voy a Hacer un Corte Para Lo que Voy a Skywars Pues eso Vamos a Retirarnos Un rato Del survival Nos vemos En el Siguiente Episodio Surreal En lo que Investigo Lo que Son las Coordenadas Y todo Eso Pero Tendré Que Buscar Ruidos De Coordenadas En En celular Porque En En computador No puedo Ya Si Ya tenemos Doce Perlas Y con la Otra Trece Creo Pues Eso Vamos a Ir a Skywars Como les Digo Voy a Hacer un Pequeño Corte Nos vemos En el Siguiente Episodio Del survival De Ángel Crack Pues Adiós Es que Ya ni se Si voy a Hacer Ya ni se Que En que Hablar Adiós Nos vemos En el En otro Episodio De survival Voy a hacer Un pequeño Corte Para ir Skywars Adiós Bueno Ya estamos Aquí Perdón En serio Perdónenme Porque Es que No me puedo Conectar A los Servidores De Minecraft Y pues Vamos a Jugar For un Race 3D Porque Bien Gasté 3 Minutos En Intentar Entrar A los Servidores De Minecraft Se los Juro Y pues Ya se va A acabar El video Pero bueno Vamos a Jugar Mínimo Dos Partidas Bien Como ven Ya le Compré Los Músculos A mi Personaje Y como Verán Ahí Tiene Ahora Musculotes ¿Qué? 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 No vi No vi No vi Qué pasó Ahí La verdad Ganamos Y ahí Le compré También Un baile Vamos a Jugar For un Race 3D Como verán No pude Entrar A los Servidores De Minecraft Será La Próxima Perdónenme Pero En serio No pude Entrar A los Servidores Pero bueno Ya estamos Aquí En otro Juego Que Creo Que También Les Gusta Y hoy Subiré Otro Juego También Así Que No se Lo Pierdan Vamos A jugar O más Eso No sé Que sea Pero bueno Vamos A jugar Quité El internet Para que No salían Anuncios Si quieren Que vuelva A subir Plantas Contra Zombies 2 En el Canal Solo Denle Like Y Bueno Bueno Yo me Yo veo Si les Gusta Plantas Contra Zombies 2 Porque Por las Vistas Entre Más Vistas Vean El Plantas Pues Digo Ay pues Les gusta Mucho Entonces Subiré Plantas Y yo Me entero De eso Pero también Dejen Su like Para que Vuelva A subir Eso Su baile Todo Raro Vamos A ver Vamos 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 Mi personaje Está muy Chiquito Pero bueno No lo juzguen Todo menos Tiene músculos Eso sí A ver Vamos Vamos Rápido Que él No nos Gane Que él No nos Gane Vamos 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 Nos va A ganar Nos va A ganar Ah no Porque ya Se cayó Vamos 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 Corre Ángel Corre 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 Ángel Corre 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 Por poquito Una partidita Más A ver Pues Esto sí Es que no Subiré El survival Eh Voy a jugar Juegos Diferentes Otros juegos No Me lancé Ya 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 Uy Uy Que quedé Por el Borde Esos no Se mueven Creo que Se bugearon A ver Vamos 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 Por acá Vamos Vamos Por allá Ya Pero por qué No se mueven Estos Se bugearon A ver Por acá No Bueno Qué bueno Que se bugearon Porque así No me ganan ¿Qué les pasó? No Se bugearon Bien Creo que se trabó El juego O no sé Qué les pasa Vamos por acá Ya Ya ¿Y ahora qué? No se mueven ¿Por qué no se mueven? El mira Pero ni siquiera llegó ¿Qué pasó? Sí Creo que Mira ahí Se quedan Nada más Bueno Vamos a aprovechar No sé Creo que se bugearon Ay Me caí Vamos 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 Se bugeó Creo Bueno Espero que les haya encantado Este video Si es así Denle like Suscríbanse Compartan este video Para que lleguemos A más personas En el canal Y activen La campanita Para que no se No pierdan Ninguno De mis videos Nos vemos En el siguiente Adiós Después les diré Que Cuando voy a volver A subir El survival Mira qué bonitos Están Adiós Qué bonitos Están Miren Están bien bonitos Adiós Gracias.